¡Tonta! ¡Que eres tonta! ¡Que tú más tonta que yo! ¡Que siempre es igual! ¡Que siempre es igual! ¡Que no! ¡Sí! ¡Ya que acaso te he hecho algo! ¡Que no me grites! ¡Oye! Vamos a ver, los hermanos no se pelean Estaros si quietos y estaros tranquilos Que a ver si voy a tener que castigar Venga, papá, yo Por menor que soy, yo tengo mis derechos Y, papá, a mi mamá riña Que llamo a la policía ahora mismo Y te denuncio ¡Que te denuncio! ¡Vete ya por ahí! ¡Vete ya por ahí! ¡Te vayas ya! Mira, ¿quieres decirle ya algo al niño? Que es que me tiene frita todos los días Peleándose con su hermana ¿Qué le digas algo al niño? Niño, me voy a tomar mucho por culo ¿Pero qué? ¿Que nada más que eso le vas a decir? No, os coge a tu hermana y os vais los dos Paco ¿Qué pasa? Dile algo a los niños que es que no vean a la que están liando Es que no me dejan recoger Venid para acá ahora mismo los dos Venidse aquí Toma Uno pa' ti Y otro pa' ti ¡Vean! 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 Gracias.